de la señora, la reina del Tex-Mex, ella es Selena O, canto amor, canto amor, canto amor, canto amor, me abiste tú, ser marido La verdad, la verdad es el primer fracaso. ¡Ay, cómo me duele! ¡Eso! ¡Todo el amor! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Sé que tienes por el amor Sin falta en el cielo lo mejor Sin ti no hay gracias, me sigo a dar Que tú eres señoras de la verdad Que tengo un amor Que tú eres señoras de la verdad Me dices tú Eso adicto Que me voy a llorar y yo siempre ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡¿Cómo me duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me lloro, el chico de la pata, me busco dos, la culpa va desde mi pobre, me corazón sacada, y esa que le hago, me busco cheiria, que no voy a matar. El chico de la pata, me busco cinco doce, es la que me hace, que no hay más, y ese que yo pensé, soy de noche iria, de su bebé. Y un poco me invita, chica, ven a verme, y le digo, no me caen los viejos, vamos en vez. Mi camino, mi cuarto, me llename, con la esperanza, ven a verme, y cuando salga, a caminar, me saluda con una sonrisa, que de vez no me conquista. El chico de la pata, me busco cinco doce, y esa que le hago, me busco cheiria, que no puedo olvidar. El chico de la pata, me busco cinco doce, es la que me hace, que no hay más, que me hace, que yo pienso, soy de noche iria, de su bebé. Pero hoy por fin, me he exigido, de mi papás, con un corazón pesado. El chico de la pata, me busco cinco doce, y esa que le hago, me busco cheiria, que no puedo olvidar. El chico de la pata, me busco cinco doce, es la que me hace, que no hay más, que yo pienso, soy de noche iria, de su bebé. De veros que sentí mi corazón quebrándose, cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico de la pata, me busco cinco doce, y esa que le hago, me busco un saldón, y esa que le hago, me busco noche iria, que no puedo olvidar. El chico de la pata, me busco cinco doce, y esa que le dices, y esa que le dices, y esa que le dices, yo que no puedo olvidar. El chico de la pata, me busco cinco doce, y esa que le dices, ¿Y qué les parece que nos vamos a dar la presencia? Desde aquí se está en la familia este día. Cristian, a ver la amistad que se venga y un juego nos sube. Y nos vamos a dar la presencia dedicada para cumpleaños y todos. La señora Cheli Rivera. ¿Cómo la vieron chicos? La participación de la Cheli Ruiz. Si no la callo voy a caer encima. No, 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 no. Güey, pasada de verga esta ruca. Güey, ya que no, pero, la neta.